Buenos días, todas las mañanas en Fray de Guerra, es este coche YKG 1743, y ese otro Mercedes que he reportado en innumerables ocasiones y no hace nada la policía, me encontré una patrulla y la traje al punto, es PY U 7569, está prohibido estacionar sobre la banqueta, todas las mañanas es lo mismo, todas las mañanas este Gandaya se estaciona sobre la banqueta y vean el paso que permite a los peatones con su Mercedes placas de Morelos. Ya llegó aquí la patrulla DF 039 76, y me va a auxiliar a levantar una infracción de tránsito, este Gandayita, ya le están avisando aquí, verdad señor? Sí jefe, ya 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 ahorita, yo de hecho ahorita muevo también mi coche y me lo acabo de exponer pues ahorita saque su licencia para que le levante la infracción de una vez, es el coche del vigilante y el de la casa, no? Es una infracción de tránsito. Y bueno, había reportado a la Secretaría de Ciudad Pública, no mandaban nunca grúas, me encontré una patrulla en el camino y me la, muy amablemente el oficial, ¿cómo se llama usted oficial? El oficial delgado Rodríguez me asistió ahorita para venir a infraccionar estos autos, muy amablemente el oficial vino aquí al punto para ya bajar de una vez por todos estos Gandayas. Vean otra vez como, si uno quiere caminar y es peatón, hasta arbolito pusieron para que no haya forma de evadir el, el auto. Es la patrulla, como les digo, la DF-039-T6 y son los que pueden infraccionar, los de, los, los oficiales de tránsito que son patrullas blancas y uniformes amarillos, ellos son los autorizados para levantar infracciones, tienen el rótulo de tránsito en las patrullas. No así los oficiales que van de azul, ellos no pueden infraccionar, ellos son de la policía auxiliar o la policía sectorial. Esta patrulla corresponde a la zona vial número 5, la zona vial número 5 es del poniente, me parece que abarca Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Contreras, Álvaro Obregón, es toda una zona vial, hace falta muchos agentes viales en la Ciudad de México, hay muchísimos sectores de la policía sectorial, pero pocos de la policía de tránsito y podrían ellos pagarse el sueldo solos si, si se pusieran a levantar infracciones y se multiplicara esta policía de tránsito que pusiera orden en las vialidades de la ciudad. Aquí está el auto del vigilante, que también lo trepa la banqueta, él tiene placas de Veracruz. Y el oficial en este caso puede retener las licencias, ¿verdad oficial? Que puede retener las licencias en caso de ser placas foráneas, ¿verdad? Así es, ahorita voy a solicitar la grúa para que se los lleve al corralón, llegando a la grúa que es motivado. Es corralón, ¿verdad? Sí. ¿Y pueden pagar con la handheld aquí en el punto o no? Si tiene sistema la grúa de pago, aquí hacen su pago, ya se les infracciona y hacen su pago. Ok, entonces ya pidió la gente la grúa para poder levantar estos dos automóviles que están sobre las banquetas. Y a veces hay que hacer eso, reportar, y si no atienden los reportes en la secretaría, pues parar una patrulla y pedirle al policía que les ayude y les auxilie con el trabajo. Bien, eh... Porque mire, está ahí placas de Veracruz, mire, imagínense cómo... Sí, 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 se lo hubiera pensado antes de subirlo ahí, ¿no? No se puede entrepar ni acá, ni acá, ¿no? Dime la atención, yo soy trabajador de aquí. ¿Qué significa déme la atención? Pues usted que me echa la mano. No, ¿y usted cómo le echa la mano? Mira los patrullos, ¿cómo tienen que caminar? Se bajan sobre la banqueta. Denles la atención a ellos mejor, ¿no? Bueno, pues digo, déme la atención ahorita y yo se las doy ya no poniéndolo, o sea. ¿Deme la atención? Sí, o sea, ayúdenme, écheme la mano, o sea. ¿Le voy a ayudar multándolo para que aprendan a no subir los coches a la banqueta? Eso es lo que le voy a ayudar. Bueno, la policía lo va a multar. Yo soy trabajador de aquí. ¿Le voy a dar la atención de que de una vez aprendan a no subir el coche a la banqueta? Esa es la atención que le vamos a dar a los ciudadanos en la capital. Yo le puedo hablar a mi patrona y que, pues, que digo, que hablo con usted. ¿Y qué tiene que ver la patrona? Digo. Usted hágase responsable. Usted manejó el coche y usted lo subió. No, claro, sí. ¿La patrona qué tiene que ver? Digo, claro, sí. Nada más para que vea que, pues, ese trabajador de aquí. No tiene que ver que sea trabajador o no sea trabajador. Sea trabajador, sea usted dueño, sea usted lo que sea. Tiene que respetar las normas de tránsito. Bueno, pues, la atención. ¿Se va a llevar también la grúa? No, pero la grúa no, pero se la va a llevar. Eso es lo que marca el reglamento de tránsito. Leal, ¿usted no conoce el reglamento de tránsito? La verdad, no, no lo he leído. Entonces, ¿cómo puede manejar usted si no conoce el reglamento de tránsito? Que me alce la infracción. Ahorita que venga la grúa. Pero es que la grúa se la va a llevar. Pues, claro, que se la va a llevar. Es lo que marca. Pero eso es lo que no, porque, mire, tengo placas de veracruz. Así es. Y para sacarlo del corralón. Eso lo hubiera pensado antes de subirlo a la banqueta. Para sacarlo del corralón es un problema porque tiene que venir la persona desde allá. Así es, así es. No lo puedo sacar yo. Exactamente. Eso lo hubiera pensado antes de subirlo a la banqueta. ¿No? Entonces, aquí el jovenazo pide que le demos la famosa atención. La famosa atención es una forma vulgar de... Una forma muy diplomática de corrupción, ¿no? De, deme la atención y, pues, ahí... De por medio va el chesco, van otras cosas, ¿no? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, pues. ¿No están? ¿Vienen ya las grúas para llevar estos coches? Sí, es lo que le están comentando. No, pero yo lo único que les estaba comentando es que va... Bueno, yo llevo viviendo aquí seis años. Ajá. La verdad es que nunca me habían comentado este tema. Está en el reglamento de tránsito. Digo, no tengo ningún problema en pagar la multa y... Así es. Y es algo que ya ahorita se tiene que realizar. A ver, venga, para acá, para que vea usted cómo pasa un peatón aquí. Para no volver a dejarlo ahí. ¿Cómo pasa un peatón? No, lo entiendo esa parte, pero también... Yo, por ejemplo, del tiempo que llevo viviendo aquí, nunca hicieron consultas para la parte de los parquímetros, que es donde los... No, pues hay que consultar la vía pública. ¿No tienen que cocher? Y no hay todas las calles hechas. Limitada, pero sí. Bueno. Limitada. No, esto es corralón, ¿eh? Pues ahí está, ¿no? En el automóvil ya el policía está pidiendo las grúas. Y hacía guerra y virrellas. Y hacía guerra y virrellas. ¿Puedo grabar hacia adentro de mi casa? ¿Perdón? ¿Podría ir no grabar hacia adentro de mi casa? No estoy grabando hacia adentro de la casa, en la vía pública. Si no quiere que se haga la imagen, cierre la puerta. ¿Perdón? Si no quiere que se haga la imagen, cierre la puerta, es vía pública. Yo he visto muchos videos. No lo había visto tan agresivo, de hecho. Yo hasta ahorita le había aplaudido todo, porque yo estoy saliendo de la forma negra. Sí, no, no sé. Le estoy explicando que no hay forma, ¿no? Digo que no le va a hacer la... Sí, está bien la grúa, no se preocupe. Pero la grúa se lo va a llevar. Es grúa, señor, es grúa. Sí, lo que explico. Es grúa. Vale, hay que leer el reglamento de tránsito. No pueden manejar y tener un automóvil sin conocer el reglamento de tránsito. Bueno, pero se está pidiendo la atención. Se está pidiendo la atención. ¿Qué significa eso? Sí, digo, que si puede ser la excepción de no trasladarlo al... ¿Y qué significan las excepciones en la aplicación de la ley? No, no, no. Se llama corrupción, ¿no? Pero esto no es corrupción, señor. No es corrupción. Nadie está hablando de eso. Él le está pidiendo una... Atención. Una atención. Por eso, pero... ¿Cuándo es el que les vamos a dar nada? Exactamente. ¿Cuándo se le está...? La atención a cambio de... No se le está ofreciendo ningún dinero a usted. De acuerdo. Le voy a explicar que es corrupción. Corrupción es... Sí, sí, sí. No aplicar la ley. Haya dinero, no haya dinero de por medio. Eso no es corrupción. Eso es corrupción. O sea, que lo aprendan de una vez la definición de corrupción. Oiga, pero ¿a por si un juez hace alguna excepción a su corrupción? No. Si el juez tiene dentro de su ámbito legal la posibilidad, lo hace. El policía no tiene forma de hacer ese punto. El policía está aquí para aplicar la ley. ¿No? Pero sí hacen muchas excepciones. No, no. No deben de hacer. Hay interpretación de... Sí, pero en este caso es muy claro el reglamento. Léanlo. Es muy claro. El que deje su coche o la queta, se va al corrupción. No dice... Hay excepciones por gente buena onda, por personas que tengan placas de fuera. No hay excepciones, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos acá. Ahí se ve de lejos cómo está. Y esto es todas las mañanas. Ya lo había yo reportado. Y el cuento nunca acabar, ¿no? Esta resistencia de la ciudadanía. A que se aplique la ley. Y como dice el chavo, yo aplaudí a todo hasta que me caen a mí, ¿no? Todo el mundo quiere que se chinguen a los otros. Pero que no le toquen a uno sus privilegios. Esa es parte de la mentalidad triste de nuestra sociedad. Hágase la... Cúmplase la ley en los güeyes de mi compadre, ¿no? No conmigo, ¿no? Y entonces cuando le dices que no hay forma, te dicen que eres grosero y agresivo. También esa es otra de las formas como la gente se victimiza. Ya no es un asunto de asumir responsabilidad sobre la falta, sino un asunto de mala onda, de prepotencia, de agresividad. Cantía de mamadas que dicen para no asumir su responsabilidad personal de trepar los coches a la banqueta. Bien, les voy a meter, ¿oficial? ¿Se lo voy a meter, oficial? No, ya estoy. Ya vieron aquí la reja. La grúa para no variarse tarda horas. Ahí está el cuate y a veces no se le mete al oficial. Pongan la patrulla enfrente, oficial. A ver si no es una de estas historias en donde a la policía se la terminan aplicando. El muy cínico este cabrón todavía me dice, ¡Ve a apagar tu parquímetro! ¿No? ¡Ve a apagar tu parquímetro! Estás asesinando en zona de parquímetros. Llevo seis años de gorra el cabrón y todavía mandándome a apagar el parquímetro. Así con esa autoridad moral. Ya se puso bien el policía enfrente del auto para que no lo baje. Y cerrando la puerta, bien manejado el oficial, ¿no? Y el de Tabasco también, ¿no? Ya, ya me tengo que ir, ¿no? Para sus asuntos personales sí hay prisa. Miren por dónde caminan los peatones. ¿No? Por la calle. Son banquetas de uno, dos, banquetas de cuatro metros que no se pueden usar por los gandallas que, que eso sí, para sus asuntos personales tienen prisa. Pero que el peatón se chingue, ¿no? Y ahí vienen los dos a hacer su, su berrinche de que ya se tienen que ir. Y tienen en parte razón, como usuarios, la justicia debe ser pronta y expedita. Y las grúas de Don Irán, nada más no vaya usted a asaltar una embajada, porque ahí se llegan en chinga, pero cuando se trata de justicia cotidiana, pues puede esperar uno horas y horas para que llegue una maldita grúa. O si es que llega, ¿no? Yo también tengo cosas que hacer. Tengo una reunión ahorita a las nueve y ya voy a llegar tarde, pero no me voy a ir hasta que, hasta que me cerciore de que, de que estos cuates reciben su sanción, ¿no? Pues las dos cosas mal. El gobierno mal, no mandando las grúas de forma inmediata y no equipando a sus agentes con la tecnología para poder infraccionar. Y los ciudadanos mal por violar la ley y todavía después ponerse bien al tiro, ¿no? Y aquí ya llegó el amigo a filmar, ¿no? Sacan su teléfono como decir, estoy documentando un abuso de autoridad, ¿no? Ahí lo tienen al otro amigo. Ya tienen lo más difícil la Secretaría, tienen una patrulla, tienen un oficial, este oficial fue reclutado, capacitado, uniformado, empistolado, encharrolado, ya tienen todo. Nada les hace falta la tecnología y esto demuestra que, pues la Secretaría de Seguridad Pública, en términos de procesos, se llama balanceo de procesos, mientras no se cierra de principio a fin la infracción con la multa, ese es el proceso completo, mientras falta un eslabón en ese proceso, pues no sirve de absolutamente nada toda la inversión que hay atrás. Entonces, Don Irán, que se ve que no le sabe a estos temas de procesos, pues tienen patrullas, tienen uniformados, los tienen en la zona, les ponen radio, les ponen pistola, una cantidad de cosas que cuesta muchísimo dinero a la sociedad y que es bastante complicado, y no pueden cerrar su proceso de infracción porque les falta el eslabón del aparatito para poder infraccionar, ¿no? Aquí está ya filmándome el señor. Buenos días, ¿en qué puedo servirle? No, nada más estoy grabando. Ajá. ¿Le puede servir en algo? No, no, para nada, pero estoy grabando lo que usted está haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? ¿Qué le preocupa? No, nada, pero estoy grabando. Yo lo vi caminando cuando llegó. ¿Por la calle no le preocupa poder caminar por las banquetas? Pues aquí en México hacemos lo que quieren. Ah, pues es México, ¿verdad? Estamos en México. Estamos en México. Y además aquí, digo, toda la gente, todos los políticos, ¿no? Hacen lo que quieren, ¿verdad? Estamos en México, ¿no? Estamos en México. Estamos en México, muy bien. Sale, pues aquí está el señor Estamos en México, ¿no? Llegó él, llegó él como se bajó de de un transporte, vino aquí a pie y se tuvo que bajar por la banqueta. Es peatón, ¿no? Pero sí estamos en México, ¿no? Estamos en México, dice aquí el señor, ¿no? Aquí viene a documentar el caballero. El caballero, estamos en México. Esa es también pues una tragedia, ¿no? Este que es peatón y fue el que grabé bajándose del microbus y caminando por la calle y así con esa con esa candidez diría yo ya rayando en pendejes en vez de pelear por sus derechos como peatón se pone a justificar la falta del patrón o el amigo o quien sea quien chicao sea diciendo pues estamos en México, ¿no? Esa es la la tragedia, ¿no? Sacan su telefonito y se ponen según ellos a documentar abusos, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho constantemente que la gente no es capaz de asumir su responsabilidad, asumir su falta y en lugar de hacerlo pues se ponen a inventar cualquier cantidad de excusas hasta no tener más que argumentar y el callejón sin salida se llama pues estamos en México, güey, ¿no? Así decía Lord Audi su famosa frase repetida aquí por este jovenazo de la mochila y el teléfono, ¿no? Y por eso hay que invertirle tiempo es tortoso puedes perder una cita, puedes perder tiempo pero si no empezamos a hacer esto como sociedad que cada quien agarre su teléfono que se plante en un lugar y que se quede presente hasta que haya una consecuencia legal de una pequeña falta cívica hasta que no hagamos eso como sociedad México no va a cambiar por ahí dicen que se necesitaba una revolución esto es una revolución si todo el mundo lo hiciera que dejemos de andar en Facebook y en Twitter escribiendo lo que tienen que hacer otros y nos pongamos nosotros mismos a hacer un pedacito de la gran tarea que hay que hacer que cada quien asuma la pequeña responsabilidad de poner orden en su cuadra de decir yo me voy a echar el tiro de perder tiempo de invertir dinero de ganarme enemistades con tal de que podamos vivir en orden y en paz que se termine la impunidad en la cuadra si no podemos bajar autos de la banqueta pues no vamos a poder atrapar secuestradores y ladrones el que no puede con lo menos no va a poder jamás con lo más y esta es una tarea conjunta de la sociedad que debe presionar a las autoridades y la responsabilidad de la autoridad de cumplir con su mandato legal pero ya sabemos que ellos no lo van a cumplir por voluntad propia la gente en el gobierno no va a hacer las cosas por gusto tenemos nosotros como sociedad que presionarlos para que ellos se obliguen a cumplir cabalmente con la responsabilidad que tienen bueno pues voy a seguir aquí hasta que llegue la grúa y ahí le reporto cuando llegue la ciudad de México es tu casa nos periscopeamos más tarde y recuerden estamos en México güey paso en K5 ahí al lugar periférico para el encastre entonces dice aquí el oficial de la zona vial 5 que ya le pidieron de su base que se mueva del lugar así las cosas en la policía de la ciudad de México no llega la grúa y se va el único que estaba agente de tránsito ya dijo que le pidieron que se mueva del punto hay que avisarle por ahí al como se llama al señor Iram que vive el embajador de Estados Unidos o algo para que llegue el apoyo ya se va el policía le acaban de avisar por radio que se mueva del lugar y esto es lo que comentamos la maldita impunidad por esta negligencia operativa de parte de la policía de la ciudad de México esta incapacidad logística de coordinar sus recursos es una especie como de estupidez organizacional es la incapacidad de alinear los recursos para que se puedan cerrar los procesos entonces ya le estuiteé hace un momento Irán Malmeida hablando de que puede encontrar un acto de terrorismo no mames don Irán si no puede bajar un coche de la banqueta que chingos va a poder hacer con un acto de terrorista no ande de payaso entonces se va ya el único policía de tránsito que estaba en la zona ya le pidieron vía radio que se mueva y se vaya del lugar y bueno pues para no variar los de los BMWs y los de los Mercedes no tienen consecuencia por sus malas acciones salen impunes y yo ya digo no creo que sea deliberado porque no hay dinero por medio ni nada es un asunto como les digo de mera estupidez organizacional gente sin la preparación sin la capacidad para ocupar un cargo público que pues lo ponen no sé por qué a dirigir los esfuerzos de algo tan complicado como tan complicado logísticamente como es la policía y no pueden ni siquiera balancear los recursos no pueden alinear sus recursos de grúas agentes handhelds no una torpeza total de parte de la policía ya se va nosotros no nos vamos a mover nosotros no nos vamos a mover si el señor no quiere hacer su trabajo vamos a hacer que que pase algo ya se va la patrulla como pueden ver pero ya están llegando vecinos y vamos a hacer aquí el el apoyo ya la delegada me apoyó con dos oyeron acá y mandaron a dos agentes del auxiliar y ya llegó aquí este vecino también en una moto y vamos a documentar si se llega a ir este este como se llama auto sin recibir su consecuencia vamos a estar ahí atentos de que de que algo ocurra pero esta es la esta es la triste realidad de la policía en la ciudad de México se ufanan de poder con actos de terrorismo y hablan de policía cibernética y tecnología y de verdad no pueden bajar un pinche coche de la banqueta caray eso es algo impresionante y hay prioridades porque cuando empezamos a quitar las rejas ilegales de la embajada ahí si 500 policías 3 grúas todo en 5 segundos pues hay unos unas faltas que son más faltas que otras y esa es la discrecionalidad en la aplicación de la ley por parte de la policía de la ciudad de México aquí le vamos a esperar a ver si ahora que despierte su gente tiene a bien mandarnos las grúas para poder sancionar a estas personas que presumen llevar 6 años estacionándose sobre la banqueta más de 2000 días sobre la banqueta y lo presumen 2000 días de impunidad porque la policía es incapaz de hacer valer algo muy sencillo que es el reglamento de tránsito si no pueden bajar coches de la banqueta que van a poder con la delincuencia la ciudad de México es tu casa y nos hemos escuchado más tarde